Vale, ahora yo soy un alumno tuyo que se acaba de graduar, te compro el discurso, salgo al mercado y pongo mis servicios de entrenamiento, pues igual que lo haría un fisioterapeuta, una clínica y demás. Y pasa lo que le pasa a la mayoría, que es que no consigo clientes. En muchas ocasiones es el problema real del entrenador que acaba de terminar su formación. ¿Cuál es la alternativa que Isaac le recomienda a ese alumno antes que la de entrar en bajarse los pantalones y bajar precios? Yo no sé si la gente quiere bajarse los pantalones por una cuestión de vicio, pero no por una cuestión de trabajo. Entonces, punto uno, punto dos, si te acabas de egresar, ten cuidado con querer cobrar lo que cobran personas que llevan 30 años en el sector. Yo creo que hay que aplicar el sentido común y que hay que tener un poco de visión global, holística de quién eres, de qué sabes, de qué riesgos vas a tomar. Al inicio hablábamos antes de, no es lo mismo fichar por un equipo de alto rendimiento cuando tienes 26 años que cuando tienes 46 años. Y aunque eso del caché es una cuestión subjetiva, pero también todo el mundo entiende lo que es ese caché. O sea, no puedes, igual que ese fisioterapeuta, a lo mejor tiene que pringar, y perdón por la expresión, cuatro años en una clínica y no está quedándose los 40 en el bolsillo esa persona porque acaba de salir, pero de repente tiene un talento, de repente se sigue formando, etcétera, y por supuesto que tiene que desear cobrar lo que merece cobrar. En nuestro sector es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Pero que tenemos claro que esto no cuesta 19,90, creo que estaremos de acuerdo, que no cuesta 29,90 al mes, 39,90, y las grandes cuentas del fitness actual que deben existir, deben existir, y lo quiero decir alto, deben existir, no estoy aquí para hacer ahora una batalla contra ellos, es que deben existir. ¿Por qué? Porque forman parte de la cultura de actividad física de un país. Pero no pueden marcar, no deben marcar, además me consta que no quieren marcar el mercado en cuanto a cuota. Lo hemos marcado nosotros, de hecho no existía el Small Group Training hasta el año 2010, y ahora Small Group Training hace todo el mundo. No existía esta cuota de atención ratios 1.8, 1.6, 1.10, con un ticket medio de 80 en el año 2010. Y ahora parece que lo tiene todo el mundo. O sea, en nuestra mano está cambiar el paradigma y trabajar en pro de lo que queremos y creemos que debemos hacer y de lo que queremos cobrar. Así que bueno, en eso estamos. La lucha es muy bonita. ¿Hasta qué punto es cierto eso de que la gran mayoría de centros de entrenamiento viven de las cuotas que pagan aquellos que no van? Bueno, si tu negocio está apoyado en... ¿Es cierto esto? Tú que tienes mucho más experiencia. Sí, 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 sí. Hemos hecho consultorías y conocemos compañeros que han vivido esto o grandes cuentas que viven de personas que tienen una cuota domiciliada y que nunca van. Bueno, me parece feo, me parece patético a nivel de negocio. Pero eso quería constatar que era una realidad. Esto sucede. Esto sucede. Sucede y es un problema. Es un problema. Yo saco esta tela y devuelvo, hombre. Desde el primer mes que no vienes... O sea, por ejemplo, el modelo es el CESPACE. Si tú faltas tres días, ya te estamos escribiendo un WhatsApp. O sea, ¿cómo va a faltar tres días? Nos hemos comprometido todos a cambiar un estilo de vida o a cambiar el paradigma de tu salud. Tienes que venir. No me interesa tu dinero. Me interesa tu salud. Unido a nuestra marca, ¿no? Eso es lo que debe interesar. Es como la persona sanitaria que estábamos hablando de un médico. Coño, un médico no creo que exista sanitario, un cirujano o cirujana que quiere que su operación salga mal. Hará lo posible porque salga bien. Otra cosa es que esté saturado, petado y pete en el quirófano. Pero no conozco a ninguno que quiera que le salga mal o que quiera que pa, 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 pa y cobra. Y ya. Si existe ese tipo de personas, te las cambio y por un llavero de lo que sea. Pero no, todos queremos una relación óptima entre lo que el cliente experimenta, el confort con el producto que recibe, pero luego con el conjunto de cambios que debe recibir y que nos hemos comprometido para que esto suceda. Y la adherencia es vital, ¿no? Lo que marca el camino. Uno de los problemas que yo me he encontrado en entrenadores que intentan salir al mercado es, y que creo que se puede unir con el tema que has hablado antes de la situación actual del fitness, es que cuando uno sale a captar clientes y toma una decisión acerca de sobre qué se tiene que orientar, bueno, pues ahora mismo hay muchas vertientes. Está la de especialízate, sé un puto crack en un nicho muy concreto y luego tenemos figuras como la tuya que, a pesar de que sí que existe una especialización vertical en diferentes áreas, lo mismo te veo hablando de entrenamiento de fuerza en un congreso de entrenamiento de resistencia, de oncología, de salud, de gestión y demás. Si tuviéramos que ponernos en modo paternalista con ese entrenador que acaba de salir, que es mi obsesión de hoy, intentar ayudar a esa gente, ¿qué les podemos decir? Especialízate, hazte bueno en algo, o intenta dominar todas las áreas un mínimo para poder aprovechar oportunidades. La B. ¿Marcas la B? ¿Marcamos la B? Marcamos la B. ¿Por qué? Porque el efecto del ejercicio físico en la salud del ser humano es permeable y transversal a cualquiera de las áreas que tú acabas de nombrar. Desde una enfermedad, al alto rendimiento deportivo, a la calidad del sueño, a las relaciones interpersonales, está boom, no pasa con ningún fármaco, no pasa con ninguna otra profesión. Entonces, con la salud mental, con la salud cardiometabólica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada, aquello que antiguamente era un hándicap de la carrera, que era que te daban muchas pinceladas de todo y salías con la sensación de que no tenías ni para joder idea de nada, es que creo que ese debe ser el inicio, lo digo de verdad, teniendo en cuenta que hay cosas que quitar, que hay cosas que quitar del Bademekun, ¿vale? Por supuesto, pero tiene que ser eso, porque, bueno, tiene, por favor, parece aquí palabra del señor. No, pero creo que debes conocer el impacto que tiene una vida físicamente activa o el ejercicio físico programado en la salud de la gente o del deportista o del equipo de trabajo en una empresa. Y, oye, toca todo. Es que con 24 años que espaldas no soportan todo. No sé, o seré yo de otra época, pero ¿cómo te vas a quejar de que es que es mucho? Con 24 años te drogas, te sales en los carnavales tres días seguidos y vas a currar al día siguiente y con 24 años te cabe todo. A ver, te cabe todo. Te cabe un tema de gestión, como te cabe un tema de obesidad, como te cabe un tema de alto rendimiento, te cabe todo. ¿Cuándo viene la especialización? Pues con las oportunidades que te dé el mercado en el momento en el que estás, en el contexto en el que estás, con las personas que te rodean. Ahí llega la especialización si tú quieres. Entonces, de repente, la vida y cómo te vas desarrollando, ¿cómo vas a elegir con 18 tu especialidad? Si no sabes afeitarte los aductores. Me acaba de venir a la cabeza un discurso que escuché una vez que me hizo reflexionar bastante acerca del intrusismo y de las personas que, llegado a cierta edad, deciden incorporarse de forma activa al mercado como entrenadores a través de una formación rápida. Y has dicho ahora que cómo me voy a especializar a los 18. ¿Existe la opción de qué opinión tienes acerca de personas que a los 18 no tienen nada claro lo que van a hacer y hacen lo que sea? Y a los 35, obviamente, con unas necesidades económicas y con unas facturas que pagar, pues buscan alternativas rápidas para poder salir al mercado como entrenadores. ¿Por qué los intrusos llegan tan lejos? Porque no tienen vergüenza y porque les impulsa la necesidad. Por eso llegan tan lejos. Pues cópiales. Cópiales. Cópiales eso justo. La necesidad, el hambre y la ambición. Pero especialidad con 19, 20, 21. Si hasta puedes. Tengo un amigo que acaba de sacar medicina con 46 años. Bueno, si no está escrito, ¿cuáles son los tiempos? Hay una película, creo que era la de Brad Pitt esta, la de los zombies. ¿Cómo se llama? La de Guerra Mundial Z o algo así. Él tenía el dogma que yo me lo traje para nuestra profesión, que es la del movimiento te salva. Mantengámonos en movimiento. Lo dice mucho la película porque si no los Z se los zampan. Mantengámonos en movimiento. Es como el principio de entropía o cualquiera de las leyes de Newton. Vale, pues eres pibe, joven. Mantente aprendiendo. ¿La otra opción cuál sería? ¿Me quedo atrás? ¿Cómo no sé? ¿Lo que quiero? No voy a echar aquí a ver Netflix. Pues te pasa el intruso por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Porque tiene mucho más hambre que tú. A los hechos me remito. Entonces, mantente en movimiento. Y en este caso es mantente aprendiendo. Coge el libro. Flexibilidad. Estabilidad. Adulto mayor. ¿Cuál es el abanico del ejercicio? Es que no tiene límites. Qué maravilla. Si fueras de derecho, ¿qué coges? Derecho romano, mercantil, penal. Está todo bien clasificadito y eso te acaba yo rey. Medicina. Pum, pam, pum, pam. Especialidad del MIR. Pum, pam, pum, pam. Pero nosotros, ¿hasta eso es bonito de esta profesión? No. Sí.